¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy continuaremos hablando sobre mapas 3D con realidad aumentada, pero esta vez utilizando Plane Tracker, que agregando texturas de edificios para dar un poco más de realismo. Podrás crear maquetas para presentar tus trabajos o temas similares, y por supuesto también te enseñaré a manipular el objeto con Screen Pan y Pinch. Es un tutorial muy completo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Los mapas y las escenas urbanas son elementos que siempre me han llamado la atención. Estos abundan en el mundo de los juegos de estrategia como City Skyline. A raíz de esta fascinación, busqué información sobre cómo extraer mapas reales y usarlo en Spark R. Así es como descubrí Blender Giz. En mi anterior video hablé de cómo instalarlo. Ahora vamos a ejecutarlo directamente. Vamos al menú Giz, luego a Base Map para elegir la fuente de trabajo que será Google. Ahora usaremos la letra G para buscar la locación que utilizaremos. Entraremos a New York y elegimos un espacio adecuado de trabajo con la tecla E. Cuando tengamos el espacio elegido, iremos nuevamente a Giz y usaré la función OSM para importar la información de edificios. Quedaría de esta manera. Se ve genial, ¿no? Los edificios se visualizan en todo su esplendor. Ahora le agregaremos materiales para que tengan una mejor presencia. Para eso lo que debemos hacer primero es seleccionar el elemento Areas Building. Luego buscaremos la opción Material. En estos momentos haremos Tab para elegir la opción Edición. Posteriormente presionamos la tecla 3 para poder seleccionar parte de los objetos de manera más fácil. Elegiremos este lado del edificio. Vamos a elegir elementos similares que aparecen en todo el objeto 3D del Area Building. Para eso vamos a select similar y elegimos la opción normal. Ya, ahora sí, vamos a la sección Material. Agregaremos un material de esta manera. Le cambiaré de nombre. Le asignaré la configuración relacionada con la selección de un lado de los edificios. Bueno, ahora vamos a V Editing y veremos cómo se dividió la pantalla. Si pongo el trabajo en modo Material Preview, veré que solo he seleccionado un lado de los edificios visibles. Esto está correcto. En la sección de V Editing iré a Open. Bien, buscaremos una textura adecuada. Yo te recomiendo que utilices una página que se llama texture.com. Allí existen infinidad de elementos. Por ejemplo, si buscas la palabra Building, encontraremos varios recursos. Regístrate y descarga el que mejor se adapte a tu proyecto. Bueno, regresemos a Blender. He descargado ya tres texturas. Dos para los edificios y uno para el techo. Luego, entraremos al Shader Editor. Para agregar con Shift A una imagen textura. Conectaremos Color con Base Color. Y luego buscaremos nuestra imagen subida anteriormente en el V Editor. Para completar el proceso, hacemos un Wrap. Vamos a hacer un ajuste en la malla para que se vea mejor. En estos momentos, se hace retoques para que quede mejor la visualización. Este proceso quizá no sea el más corto, pero lo considero apropiado porque tomaremos en cuenta el V Mapping, el Shader Editor y un Wrap. Ahora, replicaremos el mismo proceso en el otro lado de los edificios que no fueron cubiertos. Creo un nuevo material. Selecciono un lado de los edificios. Luego, en Shader Type, conecto la misma imagen generada hace un momento y realizo un Wrap y edito la malla. De esta manera, ya he agregado textura de edificios a la mayoría de estos. Claro que lo ideal sería aplicar uno a uno para darle mayor realismo. Por ejemplo, selecciono este edificio. Seleccionaré cada lado de este con la tecla Shift. Crearemos un material. Asigno la selección de los elementos con el material. En V Editing, agrego una nueva imagen. En Shader Type, conecto Image Texture y menciono dicha imagen. Ahora hago un Wrap y edito la malla. Una vez terminado, lo exporto en formato GLB. Ahora te explicaré un truco que funcionará para exportar correctamente hacia Spark Art. A veces hay elementos que no consideramos o no somos capaces de ver cuando creamos el archivo 3D. Esto, obviamente, irá mejorando a medida que aprendamos más de un software. Por eso, yo te hablo desde mi punto de vista. Yo que soy un eterno aprendiz. Usa un GLTF Viewer Online para revisar cómo se visualizará en varias plataformas. Esto también te sirve para ver los Warnings. En mi caso, aparece un elemento de Skin Mesh. Esto tiene solución. Revisarlo bien vía Blender o probar otro software que pueda solucionarlo. En mi caso, yo usaré un convertidor de GLB. Yo recomiendo este, de Creator3D. Al importar el archivo, veremos nuestro objeto. Y podemos hacer varios arreglos, pero en este caso específico, solo usaremos esta plataforma para descargar nuevamente el archivo en formato GLB. Ahora ya tenemos el archivo GLB optimizado, listo para trabajar en Spark Art. Lo primero que haremos es crear un Plane Tracker. Arrastramos nuestro archivo trabajado. Veremos el archivo 3D y su textura. Como siempre digo, deshabilita la compresión automática. Ahora subiremos el archivo hacia la jerarquía del Plane Tracker. Cambiaremos la escala del archivo. Acto seguido, agregaré luz ambiental para iluminar el proyecto. En un video anterior, hablé sobre la manipulación de los objetos 3D. Vamos a agregar estas interacciones desde el Patch Editor. En este momento, agregaremos Screen Rotate y Screen Pinch. Luego incorporaré Multiply. Conectaré Rotate con este nuevo patch. Ahora agregaré Pack. Y luego utilizaré el Rotation del objeto 3D de esta manera. Duplicaré Multiply y Pack para usarlo con el Screen Pinch. Conectaré de esta manera. Finalmente, uso el Scale del archivo y lo conecto con el Pack. ¡Vamos a probarlo! 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 también podemos ocultar la textura del piso y agregar más texturas en los edificios para experimentar con las opciones las oportunidades son amplias aprovecha este conocimiento para generar un filtro interesante este es un completo tutorial porque he hablado de blender la textura optimización del archivo e interacción con un archivo 3d dentro de spar art si quieres apoyarme suscríbete en patreon que siempre dejo mis archivos de trabajo te parece interesante en mi vídeo te recomiendo que veas otros relacionados y por supuesto déjame un buen like esto es todo por el momento emilius bgs se despide bye